Este poema habla sobre la historia de la canción de Hielo y Fuego, que es en lo particular la historia de los Juegos de Tronos, mi serie favorita. Ocho mil años antes de ahora, una intensa guerra se vivió. Caminantes asolaron a toda hora y un crudo invierno se estableció. Niños del bosque y primeros hombres después de pelear firmaron la paz. La muerte se coronó en las cumbres y ocupó de la tierra toda su faz. Según cuentan las leyendas del norte, apareció un guerrero de gran porte, llevando en sus manos una espada, y la oscuridad a su paso se espantaba. Aquella época ganaron los vivos y construyeron un gran muro de contención. De ellos se encargaron Don Horamun y un tipo conocido como Brandon el Constructor. Pero los hechos fueron relegados al olvido, y todo en leyendas y cuentos se convirtió. Todo el mundo siguió bien vivo, pero la muerte jamás se rindió. Ahora, según cuentan los pajaritos, un dragón muerto el muro derrumbó. La muerte volvió a cubrir el mundo y todos vuelven a creer en los mitos. Un héroe debe volver a traer el amanecer. Derrotar a la oscuridad que se alza reinante, un sacrificio de gran amor debe ser. El que derrota a la muerte imperante. Solamente el amor puede vencer. La maldad y oscuridad de esta tierra. Solamente si abres los ojos podrás ver quién de verdad va a ganar esta guerra. Una canción melancólica se oye a lo lejos entre gritos de dolor y de deseo. Un arpa entona en compases complejos una canción de hielo y fuego.